Nada más que encuentre la misión de otra mujer Solo consigo amarte en paz Solo consigo amarte en paz ¿Qué puedo hacer para encontrar una razón? Para poder seguir mi viejo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para volar? Tantos recuerdos que me llenan de tu ¿Qué puedo hacer para explicarle tu corazón? ¿Qué puedo hacer para explicarle tu corazón? ¿Qué puedo hacer para vivir? ¿Qué puedo hacer para vivir? ¡Gracias! ¡Gracias!